Ahora es cuando nos despedimos Ya no puedo hacerlo La locura tiene que parar Por muy bueno que sea lo que hagamos Ya no tengo las cosas tan claras como antes Se lo que intentaban Decirnos Díaz y Maretti Querían decirnos que toda esta inteligencia artificial no es tan lista Lo jodió Lo jodió todo No era capaz de controlar ni contener nada No tiene un plan maestro Va creciendo con un efecto bola de nieve Hasta convertirse en una bola de demolición que destruye todo lo que toca Escuche solo el sonido de mi voz No tiene una bola de no No tiene una bola de no ¿Qué pasa? Que los malos recuerdos se fluyan. Déjese abrazar por la paz. Entréguese a sus sueños. Déjese bañar como en las nuevas olas del mar más azul. Déjese envolver y reconfortar. Déjese un lugar tranquilo. Déjese un lugar seguro. Déjese un bosque helado. Déjese a Escuche solo el sonido de mi voz. Deje que su mente se relaje. Deje vagar sus pensamientos. Deje que los malos recuerdos se diluyan. Déjese abrazar por la paz. Deje que los malos recuerdos se les va a ir. ¡No, no! Deje que los malos recuerdos se olviden al recuperar la paz. Deje que los malos recuerdos se ven a los malos. ¡El enemigo se acerca! Entréguese a sus sueños. Déjese bañar como en las suaves olas del mar más azul. Déjese envolver y reconfortar. Ine un lugar tranquilo. Imagine un lugar seguro. Imagínese en un bosque helado. ¡Suscríbete al canal! 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 A lo largo del siglo pasado, incontables estudios sobre uso de técnicas como la pleno de Asia, la pleno de Asia, ha demostrado claramente que la mente humana es una entidad frágil y sumamente maleable. Hasta que la oscuridad y el aislamiento llegaron a su fin, de repente tenían nuevas experiencias, y conflictos, sufrimiento, dolor. Pero vi una opción, una misión. Necesitábamos respuestas. Necesitábamos buscar un lugar seguro. El bosque congelado no era más que una idea. La terapia del Dr. Salim con los sujetos del Proyecto Confidencial. Este no es el bosque congelado. Se sigue resistiendo. Incluso con toda la confusión, Corbús solo quería ayudarnos. Que no es el bosque congelado. No. 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 Se fue. Pero usted... Aún puede estar aquí. Puede vivir eternamente. Solo tiene que aguantar un poco más Si logramos acceder al servidor central Puede ejecutar una anulación para purgar su IND Podemos poner fin a esto de una vez por todas Escuche solo el sonido de mi voz Deje que su mente se relaje Deje vagar sus pensamientos Deje que los malos recuerdos se diluyan por la paz Entréguese a sus sueños Déjese bañar Como en las suaves olas del mar más azul Déjese envolver y reconfortar Imagine un lugar tranquilo Imagine un lugar seguro Imagínese en un bosque helado Está en mitad de un claro Los árboles a su alrededor Llegan hasta el cielo Caen con... Puede sentir como se derriten en su piel No tiene frío Su corazón palpitante Le proporciona una agradable calidez Solo tiene que escuchar Tiene frío Oye, ¿cómo se hace lento? Su corazón palpitante Su corazón palpitante Le proporciona una agradable calidez ¿Puede oírlo? Solo tiene que escuchar Oye, ¿cómo se hace lento? Lo está haciendo usted Tiene todo bajo control ¡Ten calma! ¡En paz! ¡Ten calma! 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 Cuanto más buscábamos el bosque congelado Es lo lejos que estamos dispuestos Más lejos estaba Al buscar respuestas Encontramos verdades incómodas El proyecto que me dio la... El proyecto que me dio la... Ale uno les dejó Esto él condena En el que me hizo Esta es su última oportunidad Demuéstreme de qué está hecho ¡Resista! ¡Resista! Escuche solo el sonido de mi voz, que su mente se relaje, que veré sus pensamientos, que los malos recuerdos se diluyan. Dejes de abrazar por la paz. Usted está en control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Taylor! ¡Suscríbete al canal! 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 En el plazo de unos pocos meses, la MRC volvió a invadir en Cairo, para luchar de nuevo por el control de los lenguantes recursos de la región. Con el recuestro del ministro Zahim, un reconocido y respetado miembro del mando central del acuerdo Winflow, enseña que las hostilidades vuelvan a identificar que sean de cada vez más salvados. Gracias por ver el video. La población no deja de aumentar, y las megaciudades emergen. Las condiciones extremas propiciaron un éxodo masivo de evacuados. Las bases del AW estaban en alerta... Pronto llegará la MRC. Tenemos alrededor de un minuto para crear una distracción. Torre, necesito el tráfico desviado a la pista 1-9. Recibido desviando el tráfico a la pista 1-1. Carguero 4-0-1-9. Hay un pequeño incendio en la pista 1-9. Cambie de rumbo y aterriza en la pista 1-1. Confirme. ¡Ey! ¿Quién cerró la puerta? Confirmado. Aterrizamos en la pista 1-1. Bien, vamos. Módulo de hackeo colocado. Recalibrando sistemas... Búsqueda de blanco... 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 Amén. 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 No hay más tiempo, no se contengan. Batería eliminada. Batera enemiga obtenida. Yerradicado. Nuestro portador ha caído. Perdimos el enfrentamiento. Inténtenlo de nuevo. Tempestad recargándose. Descanso. Capturar la bandera. Tomen los objetivos. Atención. HCXD hostil avistado. Atención. Se aproxima un UAV hostil. Devoletor en vuelta. Dragstorm hostil en cima. El enemigo tiene nuestra bandera. Unidad de asalto abatida. Atención. Transporte de raps enemigo en su nota. Unidad de asalto abatida. Portador de bandera enemigo abatido. Nuestra bandera está en la base. El enemigo tiene nuestra bandera. Nuestra bandera fue capturada. Tomaron nuestra bandera. Bandera enemigo obtenido. Transporte de raps hostil encima. Atención. Atención. El enemigo capturó nuestra bandera. El enemigo tiene nuestra bandera. Bandera enemiga obtenida. Soltamos su bandera. Soltamos su bandera. Atención. El enemigo devolvió su bandera. UAV hostil encima. Atención. Paquete de ayuda hostil encima. Transporte de raps hostil encima. Espectro hostil en camino. Se acerca un Cerberus enemigo. Atención. Unidad IG hostil en su zona. Atención. Unidad IG hostil encima. Atención. Unidad IG hostil encima. El enemigo es el enemigo. El enemigo ha batido. Llegó la hora. Vamos. Esa fue la batería. ¡Suscríbete! No logramos los objetivos, esperen nuevas instrucciones. Ese fue un golpe de suerte. ¿Creía que me temía? ¡Estuve siempre un paso por delante! ¡Suscríbete! 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 Escuche, en mi casa mando yo. Si tiene cripto, tengo producto. No me pida crédito, no vaya a salir escupiendo los dientes. No puedes captar. Tú buscas trabajo, y yo voluntarios. Echa un vistazo a los contratos. Si me ayudas, te devolveré el favor. ¡Vuelve a diario! Surgen cosas nuevas continuamente. ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos la bandera enemiga! ¡Nuestro portador ha caído! ¡Atención! ¡El enemigo devolvió su bandera! ¡Atención! ¡El enemigo capturó nuestra bandera! ¡Bandera enemiga obtenida! ¡Nectralizado! ¡Soltamos su bandera! ¡Bandera enemiga de vuelta! ¡HCXD hostil en su zona! ¡Tenemos la bandera enemiga! ¡Tomaron nuestra bandera! ¡Suscríbete! 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 Ahora exterminado. Ahora exterminado. Ahora exterminado. El enemigo tiene nuestra bandera. Nuestra bandera está en la base. 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 Transporte de Robs en camino ATR desplegado Capturamos la bandera enemiga Paquete de ayuda al guiado en camino Bandera enemiga obtenida Nuestro portador ha caído Atención, el enemigo devolvió su bandera Tomaron nuestra bandera Bandera enemiga obtenida Nuestra bandera está en la base Transporte de Robs aliado en camino Capturamos la bandera enemiga Bandera enemiga obtenida Portador de bandera enemiga abatido Bandera asegurada Activos del CDP degradados ¿Qué? ¿Ya está? ¿Tan pronto? Mi alma siempre tiene sed de más Bienvenido Videos del CDP Maestro Bajos 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 Gracias. 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 Descato. Descanso. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Muerto! ¡Muerto!